Sub tema la meditación del sufrimiento de Jesús Numeral 1512 Hoy durante la santa misa vi a Jesús sufriendo como si agonizara en la cruz que me ha dicho Hija mía medita frecuentemente sobre mis sufrimientos que padecí por ti y nada de lo que tú sufres por mí te parecerá grande Me agrada más cuando contemplas mi dolorosa pasión Une tus pequeños sufrimientos a mi dolorosa pasión para que adquieran un valor infinito ante mi majestad Numeral 369 Antes de los ejercicios espirituales de ocho días fui a mi director espiritual y le pedí algunas modificaciones para el tiempo de los ejercicios Pero no obtuve el permiso para todo lo que había pedido sino solamente para algunas cosas Recibí el permiso para una hora de meditación de la pasión del Señor Jesús y para cierta humillación Pero estaba un poco descontenta de no haber recibido la autorización para todo lo que había pedido Cuando regresamos a casa encontré un momento en la capilla Entré un momento a la capilla De repente escuché en el alma una voz Una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre La meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me da una gran alegría Me extraña que no hayas renunciado todavía completamente a tu propia voluntad Pero me alegro enormemente de que este cambio se produzca durante los ejercicios espirituales Numeral 737 A pesar de estar enferma decidí hacer hoy como de costumbre la hora santa En esta hora vi a Jesús flagelado junto a la columna Durante este terrible tormento Jesús rezaba Y un momento después me dijo Son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento A las almas que meditan devotamente mi pasión les concedo el mayor número de gracias Numeral 1184 En una ocasión anterior Por la noche vi al Señor Jesús crucificado De las manos y de los pies y del costado goteaba la sacratísima sangre Un momento después Jesús me dijo Todo esto por la salvación de las almas Reflexiona hija mía sobre lo que haces tú para su salvación Conteste Jesús cuando miro tu pasión no hago casi nada para salvar las almas Y el Señor me dijo Has de saber hija mía Que tu cotidiano silencioso martirio En la total sumisión a mi voluntad Introduce a muchas almas al cielo Y cuando te parezca que el sufrimiento sobrepasa tus fuerzas Mira mis llagas Y te elevarás por encima del desprecio Y de los juicios humanos La meditación de mi pasión te ayudará a elevarte por encima de todo Entendí muchas cosas que antes no había logrado comprender Número 267 Jesús me dijo que yo le agradaría más Meditando su dolorosa pasión Y a través de esta meditación Mucha luz fluye sobre mi alma Quien quiera aprender la verdadera humildad Medite la pasión de Jesús Cuando medito la pasión de Jesús Se me aclaran muchas cosas Que antes no llegaba a comprender Yo quiero parecerme a ti Oh Jesús A ti crucificado Maltratado Humillado Oh Jesús Imprime en mi alma Y en mi corazón tu humildad Te amo Jesús Con locura Te amo Anonadado Como te describe el profeta Que por los grandes sufrimientos No lograba ver en ti El aspecto humano En este estado Te amo Jesús Con locura Dios eterno e inmenso ¿Qué ha hecho de ti el amor? Subtema Orar y sufrir con Jesús Por los pecadores Numeral 72 Jesús Verdad eterna Vida nuestra Te suplico E imploro Tu misericordia Para los pobres pecadores Oh sacratísimo corazón Fuente de misericordia De donde brotan los rayos De gracias inconcebibles Sobre toda la raza humana Te pido la luz Para los pobres pecadores Oh Jesús Recuerda tu amarga pasión Y no permitas Que se pierdan Almas redimidas Con tan preciosa Santísima sangre tuya Oh Jesús Cuando considero El alto precio De tu sangre Me regocijo En su inmensidad Porque una sola gota Habría bastado Para salvar A todos los pecadores Aunque el pecado Es un abismo De maldad E ingratitud El precio Pagado por nosotros Jamás podrá ser igualado Por lo tanto Haz que cada alma Confíe En la pasión del Señor Y que ponga su esperanza En su misericordia Dios no le negará Su misericordia A nadie El cielo Y la tierra Podrán cambiar Pero jamás Se agotará La misericordia De Dios Oh que alegría Arde en mi corazón Cuando contemplo Tu bondad Inconcebible Oh Jesús Mío Deseo traer A todos los pecadores A tus pies Para que glorifiquen Tu misericordia Por los siglos De los siglos Numeral 1032 Durante la santa misa Vi al Señor Jesús Clavado en la cruz Entre grandes sufrimientos Un silencioso gemido Salía de su corazón Un momento después Dijo Deseo 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 la salvación De las almas Ayúdame Hija mía A salvar las almas Une tus sufrimientos A mi pasión Y ofrécelos Al Padre celestial Por los pecadores Numeral 1397 El Señor Me ha dicho La pérdida de cada alma Me sumerge En una tristeza mortal Tú siempre me consuelas Cuando rezas Por los pecadores Tu oración Que más me agrada Es la oración Por la conversión De los pecadores Has de saber Hija mía Que esta oración Es siempre Escuchada Numeral 1645 Hoy vi a Jesús Doliente Que se inclinó Sobre mí Y dijo Murmurando Silenciosamente Hija mía Ayúdame A salvar Los pecadores De súbito Entró En mi alma Un fuego De amor Por la salvación De las almas Cuando volví Y en mí Sabía Cómo salvar Las almas Y me preparé A mayores Sufrimientos Numeral 1609 Oh Jesús Mío Qué bueno Es estar En la cruz Pero contigo Contigo Amor mío Mi alma Está continuamente Tendida en la cruz Y se llena De amargura El vinagre Y la hiel Rosan Mis labios Pero está bien Está bien Que sea así Ya que tu corazón Divino Durante toda la vida Siempre bebió Amargura Y a cambio Del amor Recibiste La ingratitud Estabas Tan dolorido Que de tus labios Escapó Esta queja Dolorosa Con la cual Buscabas A quien te consolara Y no lo encontraste Numeral 1316 Hija mía Necesito Sacrificios Hechos Por amor Porque Solo estos Tienen valor Para mí Es grande La deuda Del mundo Contraída Conmigo La pueden pagar Las almas Puras Con sus sacrificios Practicando La misericordia Espiritualmente Numeral 961 Esta mañana Después de haber hecho Mis ejercicios Espirituales Me puse enseguida A hacer la labor De gancho Sentía El silencio En mi corazón Y que Jesús Descansaba en él Este profundo Y dulce Conocimiento De la presencia De Dios Me impulsó A decir al Señor Oh Santísima Trinidad Que vives En mi corazón Te ruego Da la gracia De la conversión A tantas almas Cuantos puntos Haré hoy Con este gancho De pronto Oí en el alma Estas palabras Hija mía Tus peticiones Son demasiado Grandes Jesús Si para ti Es más fácil Dar mucho Que poco Es verdad Me es tan fácil Dar mucho Al alma Que poco Pero cada conversión De un alma Pecadora Exige sacrificio Y por eso Jesús Te ofrezco Este Sincero Trabajo Mío Este sacrificio No me parece Demasiado Pequeño Por un número Tan grande De almas Pues tú Oh Jesús Durante Treinta Años Salvabas Las almas Con el trabajo Manual Y como la Santa obediencia Me prohíbe Penitencias Y grandes Mortificaciones Por eso Te ruego Oh Señor Acepta Estas Pequeñeces Con el sello De la obediencia Como cosas Grandes Entonces Oí en el alma La voz Hija mía Entiendo Tu petición Numeral 1628 Durante La santa Misa Vi a Jesús Tendido En la cruz Y me dijo Disípula Mía Ten un gran Amor Para aquellos Que te hacen Sufrir Haz el bien A quienes Te odian Contesté Oh maestro Mío Si tú ves Que no les Tengo El sentimiento Del amor Y eso Me entristece Jesús Respondió El sentimiento No siempre Está en tu poder Si tienes El amor Lo reconocerás Por sí Tras experimentar Disgustos Y contrariedades No pierdas No pierdas la calma Sino que reza Por aquellos Que te han Hecho Sufrir Y les Deseas Todo lo Bueno Numeral 1612 Hoy el Señor Me dijo Necesito Tus sufrimientos Para salvar Las almas Oh Jesús Mío Haz conmigo Lo que quieras No he tenido El valor De pedir a Jesús Mayores Sufrimientos Porque la noche Anterior Sufrí tanto Que no soportaría Ni una gota Más De lo que El mismo Señor Jesús Me dio Numeral 324 Al día Siguiente Me sentía Muy débil Pero ya no Experimentaba Ningún Sufrimiento Después De la Santa Comunión Vi al Señor Jesús Bajó La apariencia Que ya Había visto Durante Una de las Adoraciones La mirada Del Señor Traspasó Mi alma Por completo Y ni siquiera El más Pequeño Polvillo Se escapó A su Atención Y le dije A Jesús Jesús Pensé Que me Ibas A llevar Y Jesús Me contestó Aún No se Ha cumplido Plenamente Mi voluntad En ti Te quedarás Todavía En la tierra Pero No mucho Tiempo Me agrada Mucho Tu confianza Pero El amor Ha de ser Más Ardiente El amor Puro Da fuerza Al alma En la agonía Misma Cuando agonizaba En la cruz No pensaba En mí Sino En los Pobres Pecadores Y rogaba Y rogaba Al Padre Por ellos Quiero Que también Tus últimos Momentos Sean Completamente Semejantes A los Míos En la cruz Hay un Solo Precio En el cual Se compran Las almas Y este Es el Sufrimiento Unido A mis Sufrimientos En la cruz El amor Puro Comprende Estas Palabras El amor Carnal No las Comprenderá Nunca Numeral 1767 Conferencia Sobre el Sacrificio Y la Oración Hija Mía Quiero Enseñarte A salvar Las almas Con el Sacrificio Y la Oración Con la Oración Y el Sacrificio Salvarás Más Almas Que un Misionero Solo A través De Prédicas Y Sermones Quiero Ver En Ti Una Ofrenda De Amor Vivo Ya Que Solo Entonces Tiene El Poder Frente A Mí Tienes Que Ser Aniquilada Destruida Vivir Como Si Estuvieras Muerta En Tu Esencia Más Secreta Tienes Que Ser Destruida En Este Rinconcito Secreto Donde El Ojo Humano No Llega Nunca Y Entonces Serás Para Mí Una Ofrenda Agradable Un Holocausto Lleno De Dulzura Y Perfume Y Tu Fuerza Será Potente Cuando Intercedas Por Alguien Por Fuera Tu Sacrificio Debe Ser Escondido Silencioso Impregnado De Amor Saturado De Oración Exijo De Ti Hija Mía Que Tu Sacrificio Sea Puro Y Lleno De Humildad Para Que Pueda Complacerme En Él No Te Escatimare Mi Gracia Para Que Puedas Cumplir Lo Que Exijo De Ti Ahora Te Instruiré En Que Consistirá Este Holocausto En La Vida Cotidiana Para Preservarte De Las Ilusiones Aceptarás Con Amor Todos Los Sufrimientos No Te Aflijas Si Muchas Veces Tu Corazón Siente Repugnancia Y Aversión Por Este Sacrificio Todo Su Poder Está Encerrado En La Voluntad Por Lo Tanto Los Sentimientos Contrarios No Solo No Disminuyen Este Sacrificio A Mis Ojos Sino Que Lo Hacen Más Grande Has De Saber Que Tu Cuerpo Y Tu Alma Estarán A Menudo En Fuego Aunque En Algunas Horas No Me Sientas Pero Yo Estaré Junto A Ti No Tengas Miedo Mi Gracia Estará Contigo Numeral 1193 Hoy Escuché Estas Palabras Hija Mía Delicia De Mi Corazón Con Deleite Miro Tu Alma Envío Numerosas Gracias Únicamente Por Ti Detengo También Muchos Castigos Únicamente Por Ti Me Frenas Y No Puedo Exigir Justicia Me Atas Las Manos Con Tu Amor Numeral 1722 Oí Estas Palabras Si no Me Ataras Las Manos Enviaría Muchos Castigos Sobre La Tierra Hija Mía Tu Mirada Desarma Mi Ira Aunque Tu Boca Calle Me Llamas Con Tal Fuerza Que Todo El Silencio Se Estremece No No Puedo Regir Tu Súplica Porque No Me Persigues A Mucha Distancia Si no En Tu Propio Corazón Numeral 349 Por La Mañana Durante La Meditación Sentí Una Espina Dolorosa En La Parte Izquierda De La Cabeza El Dolor Duró El Día Entero Pensé Continuamente Cómo Jesús Había Logrado Soportar El Dolor De Tantas Espinas Que Hay En La Corona Uní Mis Sufrimientos A Los Sufrimientos De Jesús Y Los Ofrecí Por Los Pecadores A Las Cuatro Al Venir A La Adoración Vi A Una De Nuestras Alumnas Ofendiendo Terriblemente A Dios Con Los Pecados Impuros De Pensamiento Vi También A Cierta Persona Por La Cual Pecaba Un Temor Atravesó Mi Alma Y Pedí A Dios Por Los Dolores De Jesús Que Se Dignara A Sacarla De Esa Horrible Miseria Jesús Jesús Contestó Que Le Concedería La Gracia No Por Ella Sino Por Mi Plegaria Entonces Comprendí Cuánto Deberíamos Rogar Por Los Pecadores Y Especialmente Por Nuestras Alumnas Numeral 818 El día El día de hoy Lo ofrecí Por Rusia Todos Mis Sufrimientos Y Mis Oraciones Los Ofrecí Por Este Pobre País Después De la Santa Comunión Jesús Me Dijo Que No Puedo Soportar Este País Más Tiempo No Me Ates Las Manos Hija Mía Comprendí Que Si No Hubiera Sido Por Las Plegarias De Las Almas Queridas A Dios Habría Vuelto A La Nada Toda Esta Nación Cuánto Sufro Por Este País Que Expulsó A Dios De Sus Fronteras Numeral 1053 Jueves Santo Durante La Santa Misa Vi Al Señor Que Me Dijo Apoya Tu Cabeza Sobre Mi Pecho Y Descansa El Señor Me Abrazó A Su Corazón Y Dijo Te Daré Una Pequeña Parte De Mi Pasión Pero No Tengas Miedo Sino Que Sé Valiente No Busques Alivio Sino Que Acepta Todo Con Sumisión A Mi Voluntad Numeral 1399 Por La Noche Al Entrar Por Un Momento En La Capilla Sentí Una Tremenda Espina En La Cabeza Eso Duró Poco Tiempo Pero Su Punzada Fue Tan Dolorosa Que En Un Momento Mi Cabeza Se Cayó Sobre El Comulgatorio Me Parecía Que La Espina Me Penetraba En El Cerebro Pero Eso Es Nada Todo Para Las Almas Para Impetrarles La Misericordia De Dios Numeral 735 Me Me Encerré En El Cáliz De Jesús Para Consolarlo Continuamente Hacer Todo Lo Que Está En Mi Poder Para Salvar A Las Almas Hacerlo A Través De La Oración Y El Sufrimiento Trato De Ser Siempre Para Jesús Como Una Betania Para Que Pueda Descansar Después De Muchas Fatigas En La Santa Comunión Mi Unión Con Jesús Es Tan Estrecha E Indecible Que Aunque Quisiera Describirla No Sabría Porque No Encontraría Expresiones Apropiadas Numeral 1610 Mientras Pedía Al Señor Que Se Dignara A Mirar Cierta Alma Que Lucha Sola Contra Muchas Dificultades En Un Solo Instante El Señor Me Dijo Que Todos Son Como El Polvo Bajo Sus Pies Pues No Te Aflijas Ves Que Por Sí Mismos Ellos No Pueden Nada Y Si Les Permito Parecer Triunfar Lo Hago Por Mis Impenetrables Designios Experimenté Una Gran Serenidad Al Ver Que Todo Depende Del Señor Númeral 1613 Durante casi toda la noche tuve unos dolores tan violentos que me parecía tener desgarradas todas las entrañas. La medicina que había tomado la vomité. Cuando me incliné al suelo, perdí el control y así, con la cabeza apoyada contra el suelo, permanecí algún tiempo. Al volver en mí, me di cuenta de que con todo el cuerpo estaba en el suelo. Con el cuerpo cargado sobre la cara y la cabeza empapada de vómito, pensé que esto iba a ser ya el final. La querida Madre Superiora y Sor Tarcisa trataba de ayudarme como podía. Jesús pedía los sufrimientos y no la muerte. Oh Jesús mío, haz conmigo lo que te agrade. Oh Jesús mío, haz conmigo lo que te agrade. Dame solamente la fuerza para sufrir si me sostiene tu fuerza. Aguantaré todo. Oh almas, cuánto las amo. Numeral 740 Oh Salvador del mundo, me uno a tu misericordia. Oh Jesús mío, uno todos mis sufrimientos a los tuyos y los deposito en el tesoro de la iglesia, para el provecho de las almas. Numeral 245 Oh Jesús mío, ahora procuraré el honor y la gloria de tu nombre, luchando hasta el día en que tú mismo me digas, basta. A cada alma que me ha confiado, oh Jesús, procuraré ayudarla con la oración y el sacrificio, para que tu gracia pueda obrar en ella. Oh gran amante de las almas, oh Jesús mío, te agradezco por esta gran confianza, ya que te has dignado a confiar estas almas a nuestro cuidado. Oh días grises de trabajo, para mí no son tan grises en absoluto, porque cada momento me trae nuevas gracias y la oportunidad de hacer el bien. Subtema La plegaria por los agonizantes Numeral 1684 Me relaciono a menudo con almas agonizantes, impetrando para ellas la misericordia de Dios. Oh, qué grande es la bondad de Dios, más grande de lo que nosotros podemos comprender. Hay momentos y misterios de la divina misericordia, de los cuales se asombran los cielos. Que callen nuestros juicios sobre las almas, porque la divina misericordia es admirable para con ellas. Hoy, durante la hora santa, pedí al Señor Jesús que se digne a instruirme sobre la vida interior. Numeral 873 En la mañana del viernes, cuando iba a la capilla a la santa misa, de repente vi en la vereda una gran mata de enebro, y en ella un gato horrible, que mirándome con maldad, me impedía pasar a la capilla. Una sola invocación del nombre de Jesús, y todo desapareció. Ofrecí un día entero por los pecadores agonizantes. Durante la santa misa, sentí de manera particular la cercanía del Señor. Después de la santa comunión, miré con confianza al Señor, y le dije, Jesús, deseo mucho decirte una cosa. Y el Señor me miró con amor, y dijo, ¿Y qué es lo que quieres decirme? Jesús, te pido por el inconcebible poder de tu misericordia, Que todas las almas que mueran hoy, eviten el fuego infernal, Aunque fuesen los pecadores más grandes. Hoy es viernes, el memorial de tu amarga agonía en la cruz. Como tu misericordia es inconcebible, Los ángeles no se sorprenderán. Y Jesús me abrazaba a su corazón, y dijo, Hija amada, has conocido bien el abismo de mi misericordia. Haré como lo pides, Pero no dejes de unirte continuamente a mi corazón agonizante, Y satisfaz mi justicia. Debes saber que me has pedido una gran cosa, Pero veo que te la ha dictado el amor puro hacia mí. Por eso satisfago tu petición. Número 1777 Conferencia sobre la misericordia Has de saber, hija mía, Que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia, Las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí, Se ha retirado sin consuelo. Toda miseria se hunde en mi misericordia, Y de este manantial brota toda gracia, Salvadora y santificante. Hija mía, deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre el mundo entero, A través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti, No puede retirarse sin confiar en esta misericordia mía, Que tanto deseo para las almas. Reza cuanto puedas por los agonizantes, Impetra para ellos la confianza en mi misericordia, Porque son ellos los que más necesitan la confianza, Quienes la tienen muy poca. Has de saber que la gracia de la salvación eterna De algunas almas, En el último momento, Dependió de tu oración. Tú conoces todo el abismo de mi misericordia, Entonces recoge de ella para ti, Y especialmente para los pobres pecadores. Antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada, Que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada, Número 1698 Acompaño frecuentemente a las almas agonizantes, E impetro para ellas la confianza en la divina misericordia, Y suplico a Dios la magnanimidad de la gracia de Dios, Que siempre triunfa. La divina misericordia alcanza al pecador, A veces en el último momento, De modo particular y misterioso. Por fuera parece como si todo estuviera perdido, Pero no es así. El alma iluminada por un rayo de la fuerte y última gracia divina, Se dirige a Dios en el último momento, Con tanta fuerza de amor, Que en ese último momento, Obtiene de Dios el perdón de las culpas y de las penas, Sin darnos por fuera alguna señal de arrepentimiento o de constricción, Porque ya no reacciona a las cosas exteriores. ¡Oh, qué insondable es la divina misericordia! ¡Pero qué horror! También hay almas que rechazan voluntaria y conscientemente esta gracia, Y la desprecian. Aún ya en la agonía misma, Dios misericordioso, Da al alma un momento de lucidez interior, Y si el alma quiere, Tiene la posibilidad de volver a Dios. Pero a veces, En las almas, Hay una dureza tan grande, Que conscientemente, Eligen el infierno. Frustran todas las oraciones que otras almas elevan a Dios por ellas, E incluso, Los mismos esfuerzos de Dios. Numeral 820 El ángel custodio me recomendó que rezara por cierta alma, Y a la mañana siguiente, Supe que era un hombre, Que en aquel mismo instante, Había empezado a agonizar. De modo sorprendente, Jesús me da a conocer que, Alguien necesita mi plegaria. De manera particular, Me entero cuando mi oración la necesita un alma agonizante. Ahora, Eso sucede, Más a menudo que antes. Numeral 828 Esta noche conocí que cierta alma necesitaba mi oración. Recé con ardor, Pero sentía que era poco todavía, Pues permanecí en la oración más tiempo. Al día siguiente conocí que precisamente en aquella hora, Había empezado la agonía de cierta alma, Y duró hasta la mañana. Conocí lo penoso que eran, Las luchas por las que pasó. El Señor Jesús me hace saber extrañamente, Que el alma agonizante, Necesita mi plegaria. Siento, Aquella alma, Que me pide ayuda, De modo vivo, Y claro. No sabía que existía tal unión con las almas, Y el ángel custodio, Y el ángel custodio me lo dice con frecuencia. Numeral 835 Especialmente ahora cuando estoy aquí, En este hospital, Experimento esta íntima unión con los agonizantes, Que al iniciarse la agonía, Me piden rezar. Dios me ha dado un contacto misterioso con los agonizantes. Como esto sucede con bastante frecuencia, He tenido la posibilidad de verificar incluso la hora. Hoy, a las 11 de la noche, Fui despertada repentinamente, Y sentí claramente, Que junto a mí, Estaba un espíritu que me pedía oraciones. Simplemente, Una fuerza misteriosa me obligaba a rezar. Mi visión es puramente espiritual, Por medio de una luz repentina, Que en aquel momento, Dios me concede. Rezo hasta el momento de sentir la tranquilidad en el alma. No siempre dura el mismo tiempo. A veces ocurre que después de un Ave María, Ya estoy tranquila, Y entonces recito un De Profundis sin orar más. A veces sucede que rezo toda la coronilla, Y solo entonces llega la tranquilidad. Y puedo observar también, Que cuando me siento forzada a orar por un tiempo más largo, Es decir, Experimento aquella inquietud interior, Aquella alma afronta luchas más duras, Y una agonía más larga. La manera con que verifico la hora es la siguiente. Tengo el reloj, Y miro la hora. Al día siguiente, Cuando me hablan de la muerte de aquella persona, Pregunto la hora, Y corresponde exactamente. Lo mismo sucede respecto a la agonía. Me dicen, Tal persona está llevando una lucha muy dura, Y otra vez me dicen, Hoy ha muerto tal persona, Pero se ha dormido tan rápido y tranquilamente. Sucede que la persona moribunda está en el segundo o en el tercer pabellón. Sin embargo, Para el espíritu, El espacio no existe. Ocurre que tengo el mismo conocimiento a unas centenas de kilómetros. Me sucedió alguna vez con mis parientes y familiares, Y también con las hermanas religiosas y las almas, Que de vida no conocía en absoluto. Oh Dios de la misericordia insondable, Que me permites llevar alivio, Y ayuda a los agonizantes con mis plegarias indignas. Seas bendito tantas miles de veces. Cuantas estrellas hay en el cielo, Y gotas de agua en todos los océanos. Que tu misericordia resuene en toda la extensión de la tierra, Y se eleve hasta los pies de tu trono, Glorificando tu mayor atributo, Es decir, Tu misericordia inconcebible. Oh Dios, Esta misericordia insondable, Lleva a un nueva éxtasis a las almas santas, Y a todos los espíritus celestiales. Aquellos espíritus puros, Se sumergen en un sagrado estupor, Glorificando esta inconcebible misericordia de Dios, Que los lleva a un nuevo éxtasis. Su adoración se cumple de manera perfecta. Oh Dios eterno, Cuanto deseo adorar, Este el más grande de tus atributos, Es decir, Tu insondable misericordia. Veo toda mi pequeñez, Y no puedo compararme con los habitantes del paraíso, Que en una santa admiración, Glorifican la misericordia del Señor. Pero yo también, He encontrado, Un modo perfecto para adorar, Esta inconcebible misericordia de Dios. Oh sangre y agua, Que brotaste del sagrado corazón de Jesús, Como una fuente de misericordia, Para nosotros, En ti confío. Gracias. 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 Gracias.